Familia, les quiero pedir su atención y su disposición, por favor. Pitu, pero dinos la verdad. ¿Te sientes mal? ¿Te duele el corazón? ¿Los pulmones? ¿La próstata? Ya sé, ya sé. Don Gil, ya no controla sus efínteres, ¿no? ¡Yo controlo todo! ¡Caramba! ¿Les parece si damos inicio a la sesión? Le pedí al doctor Kroos que me asistiera legalmente en asuntos que tienen que ver con la forma en que voy a repartir mis bienes cuando ya no esté. Por favor, estoy muy bien de salud. Don Gil, ¿fuera de vainas tanta cosa por un sombrero, una bolsa de bosta y una vacinica? Tío Pepe, por favor. Tío, miren, quiero confesarles una gran verdad, pero a la vez un secreto celosamente guardado por Peter y yo. ¿Qué es eso? Por favor, no se trata de eso. Ya sé, la Teresa adoptada. ¡Cállate, idiota! No, siempre lo supe. Por favor, dejen hablar a mi Gilguerito. Ya, por favor, familia. Sí, sí, abuelo, discúlpanos. Sigue. Bueno, se trata de lo siguiente. La casita que todos estamos habitando, no la compró Juan González. La compró Peter. La señora Francesca nos botó de su casa tras cinco años de convivencia y nos fuimos a vivir al cerro, recuerden, a esa casita de esteras. Estábamos desolados, metidos en el micro de Pepito, sin nada que comer. Hasta que recibí la llamada de un señor abogado. ¡Ay, criatura de Dios! No estoy llorando de tristeza, no estoy llorando de rabia. Ay, perdón, ¿eh? A ver. ¿Aló? Sí, Gilberto Joyazo Chipana, para servir. ¿Qué se lo ofrece? Un abogado. ¿Y para qué me llama un señor abogado? Ese abogado me entregó el título de propiedad de esta casa. Y es así como vinimos a parar aquí, en las nuevas lomas. ¿Lo recuerdan? Bueno, fue uno de los días más felices de nuestras vidas. Mi cocina. Y es así como vinimos a entender. Muy bien, yo... Mi cocina. Papito. Papito, tenemos la canceta de nuevo. Papito, tenemos la canceta de nuevo. Hasta ese momento creíamos que el milagro nos lo había hecho. Papito, Juan, el papá es el Pepito. ¿Quién iba a pensar que este señor con Guayavera María y que nos mira desde el cielo había comprado esta casita en este terreno? La casa se respeta, viejito. ¡La casa se respeta! Pero no fue así. Está desvariando, no hay otra explicación. Hay que internarlo al toque. Sí, hay que llevarlo al canivaro. Los he escuchado perfectamente. No estoy mal del oído. Yo me vine a enterar esa noche que intercambiamos casas con los Maldini y Montalbán. Peter dejó abierto su cajoncito. No. Habrá que cerrarlo entonces. Seguro que aquí guarda sus documentos importantes. que habrá. Parecen documentos notariales. A ver. Así que, ¿no fue Juan González quien compró esa propiedad? Aquí tengo las copias del documento que menciona don Gilberto. Por favor. ¿Qué? El título de propiedad está a nombre del señor Rodolfo Rojas. Conocido por todos nosotros como... Peter McKay. El buen Peter no nos quería ver en la calle. Y en su infinita generosidad hizo construir esta casita. Igualita a la que teníamos antes. Pero... Pero, ¿y el documento que indicaba que fue mi papá el que compró el terreno? Era falso. Peter armó toda esa mentira para borrar sus huellas. Sin embargo, tras una exhaustiva investigación, descubrí que se trataba de triquinuelas legales para esconder su magnánimo gesto de bondad. Así es. Y la señora Francesca también sabe la verdad. ¿Entonces no fue mi viejito? Mínimo deberíamos haberle hecho un homenaje a Peter, ¿no? O un monumento. O un baile. Merece una canción. Él me dijo que no les dijera nada. ¿Y por qué no lo cuenta ahora? Ayer recibí un sobre con el traspaso de esta propiedad. Peter decidió poner a mi nombre esta casita. Por eso me vi en la necesidad de hacer testamento. Porque esta casa no es solo mía. Si están de acuerdo, procedo a dar lectura al documento. Sí. Adelante, señor Motocross. Cross. Mi apellido es Cross. Ay, mil disculpas, señor Cross. Es que como Tito siempre lo llama así. Por favor, señora Olinda, no le copie las majederías a este señor. Y ahora vamos directamente al punto. Luego le voy a alcanzar a cada uno de ustedes copia de este documento para que lo lean detenidamente. Es deseo del donante dividir la propiedad en partes iguales entre los siguientes beneficiarios. Pepe González. Teresa Collazos. Olinda Zapayal. Charo Flores. Joel González. Joel González. La piste de Mitrines, de toda la familia. Jimmy González. Junior Wilkinson. Julie Flores. ¿Yo también? Y Tito Lara. ¡Pero si el Tito no es de la familia! ¡Pero si el Tito no es de la familia! Gracias por ver el video.